Colaborarán Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y el DIF a favor de los derechos de la infancia. Invita a CNDH y ONU al foro sobre personas defensoras de derechos humanos. Pide Defensoría de Santa Fe regular el servicio eléctrico provincial. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DH Web Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Con el objetivo de capacitar en materia de derechos humanos en los centros comunitarios de las colonias, el Sistema del Desarrollo Integral para la Familia en Delicias y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua signaron un convenio de colaboración este 9 de enero. En su participación, el presidente de la Comisión, José Luis Armendariz González, mencionó que las alianzas con las instituciones municipales y estatales resultan estratégicas, ya que el tema de los derechos humanos es un asunto de construcción social. Con el fin de reconocer públicamente la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y su contribución a la democracia en México, así como para intercambiar puntos de vista sobre el contexto y los retos que enfrentan, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas convocan al Foro Internacional Personas Defensoras de Derechos Humanos, Retos y Experiencias. En este encuentro, que se realizará el próximo 13 de enero, se expresará un respaldo público por parte de altas autoridades a favor de la legítima labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, en el evento se analizarán, entre otros temas, el contexto de violencia y de deslegitimación que han enfrentado quienes defienden los derechos. Luego de la decisión de la Secretaría de Energía en Argentina de considerar procedente la actualización tarifaria propuesta por la empresa provincial de la energía a partir del 1 de enero, el defensor del pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, ratificó su postura, en la cual requirió gradualidad, razonabilidad, previsibilidad y certeza de las tarifas y reclamó crear un ente regulador del servicio eléctrico provincial. El defensor del pueblo reiteró además la necesidad de contemplar la realidad socioeconómica de los usuarios, no pudiéndose perder de vista que el servicio público de energía eléctrica es esencial para las personas y considerado un derecho humano fundamental para un desarrollo digno. Una investigación de la Organización Mundial de la Salud, en conjunto con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, informó que las políticas de control del uso de tabaco, incluyendo el aumento de impuestos y de los precios de esos productos, pueden generar ingresos importantes a los gobiernos para destinarlos a la salud y el desarrollo. La publicación advierte que el costo de no hacer nada es demasiado elevado. El impacto negativo de esa industria le cuesta a las economías un billón de dólares anuales en gastos de salud y pérdida de la productividad. Agrega que la carga de enfermedades y el impacto económico del tabaco recaen cada vez más en los países menos desarrollados. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias. ¡Gracias!